Noticentro ha descubierto que la fortaleza amapuchó, escondió, ocultó una investigación en contra del director de la Administración de Asuntos Federales, Juan Eugenio Hernández Mayoral. Rafael Lenín López nos dice que un informe que recomendaba sanciones para él fue revocado al menos por dos funcionarios de la fortaleza. Mire esta foto. Este es el vehículo que a razón de casi mil dólares mensuales tiene arrendado la oficina de Puerto Rico en Washington que dirige Juan Eugenio Hernández Mayoral. El detalle es que donde está estacionado es frente a la casa del funcionario en Virginia. La policía local levantó bandera porque la ley del estado obliga a que se paguen contribuciones por carros registrados en otro estado que pernocten allí. Ante esto la Administración de Servicios Generales comenzó una investigación y Noticentro supo que hace tres semanas la división legal de la agencia emitió un informe que recomendaba sanciones por violaciones a la ley 60 del 2014 que regula el uso de los carros oficiales. Sin embargo la fortaleza según dos fuentes de entero crédito viró el informe para proteger al hijo del ex gobernador. Tanto Víctor Suárez, secretario de la gobernación, como Luis Párez, asesor legal del gobernador revocaron la conclusión para que se emitiera este otro informe acomodándose a la alegación del investigado diciendo que Servicios Generales no tiene jurisdicción para regular el uso de ese vehículo por tratarse de una oficina fuera de Puerto Rico. Fuimos a entrevistar al director de Servicios Generales y después de mucha espera nos atendió. Él niega la existencia de un informe previo que le hayan virado de la fortaleza. ¿Usted emitió un informe a la fortaleza recomendando multas a modo de generación de mayoral? No. ¿Nunca? No. No. ¿Nunca se recomendó de parte de ASG multas ni sanciones por concepto de ley 60? No. Entonces le preguntamos por qué dos memorandos internos suyos del año pasado y de este año le recuerda a todos los jefes de agencia que tienen que cumplir con la ley y que todos los vehículos adscritos a la rama ejecutiva están sujetos a su supervisión. Bueno, habrá sido un error de nosotros porque la realidad es que dentro de lo que es la operación de día a día de la ASG no están bajo nuestra jurisdicción. No. No, ni las corporaciones públicas ni los municipios. Ni las oficinas fuera de Puerto Rico. No. Aunque estén adscritas a la rama ejecutiva. No. Le preguntamos si no tiene jurisdicción sobre vehículos del gobierno de Puerto Rico fuera de la isla. Esto significa que estos están por la libre. Cada una de esas oficinas tiene un reglamento sobre el uso y manejo de vehículos. ¿A usted le consta? Bueno, no puedo decir que me conta, pero se supone que tiene un reglamento. Se supone. Sí. El informe emitido el viernes es dirigido también en la fortaleza a Ángel Colón, jefe de asesores del gobernador, con quien nos topamos en la mansión. Sin embargo, el funcionario declinó a ofrecer comentarios por no estar autorizado. Tampoco habló Parés y Víctor Suárez estaba reunido. Noticentro supo que el registro del sello de peajes del vehículo delata a Hernández Mayoral sobre el uso extracurricular que le ha dado. Rafael Lenín López, Noticentro. Noticentro. Salvan. Parés y Víctor Suárez.